Hoy en Cita con el Deporte nos hemos venido hasta el Gimnasio Femenino Jam. ¿Qué tal Ángel? Muy buenas. Queremos conocer los servicios que ofrecéis aquí en este gimnasio. Claro, por supuesto. Adelante. Vamos a presentarles en esta primera sección de Cita con el Deporte, el servicio que ofrecen aquí en el Gimnasio Jam. Lo primero a destacar que desde sus inicios es un gimnasio 100% femenino. Bueno, pues sí, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Decir que efectivamente es un gimnasio femenino. Nos dedicamos exclusivamente a las clases colectivas para las mujeres. Pero además ya desde hace 20 años, porque desde el primer comienzo lo inició Sonia, mi mujer, en 1996, como un gimnasio exclusivamente femenino en un principio solo para clases de aeróbic. Luego ya con el tiempo se fueron incorporando más actividades, un poco en función de la demanda, las características de la sala y nuestro criterio personal para incorporar actividades. Fíjate que lo que en aquel momento hace ya 20 años comenzó como quizás una apuesta un poco arriesgada, poco común en el mundo del gimnasio y sobre todo en el mundo del gimnasio de Segovia, con el tiempo se ha visto que ha sido un buen nicho de mercado, ha sido una buena oferta. Y hemos conseguido crear un espacio muy cómodo para el entrenamiento de las mujeres. La vida social de las mujeres, sobre todo las que son madres y trabajan, etcétera, tienen muy poquito tiempo. Y lo que hemos conseguido crear aquí en este gimnasio es un espacio donde rentabilizar muchísimo el tiempo. Fíjate que el vestuario y la sala están muy próximos, no tenemos distracciones en el pasillo, no vendemos merchandising, no hacemos nada, con lo cual es venir prácticamente con cinco minutos de antelación, llegar al vestuario, cambiarse, salir a la sala, entrenar y ¡pum! va para afuera. Y ya el entrenamiento de la semana lo tienes completado. A mí me gusta decir, hemos creado lo que es un nicho, bueno, nos hemos adaptado a un nicho de mercado muy importante y me gusta decir que es un gimnasio urbano de proximidad, si me permite la expresión, Dani. Urbano próximo en dos sentidos. De un lado, por la proximidad del barrio donde nosotros estamos, el barrio Santa Velalia, damos servicio a todas las personas que viven por aquí, a las mujeres que viven cerca. La mayoría de ellas, fíjate, que viene andando, lo cual hoy en día eso es muy importante. La tendencia general hoy en día es hacer megagimnasios muy grandes, sacarlo fuera de las ciudades, al extra radio, con lo cual siempre te tienes que desplazar en coche, llegar allí, aparcar. La ventaja que tenemos es que el público que viene aquí, la gente, que las mujeres que vienen a entrenar con nosotros, la mayoría de ellas vienen andando. La verdad es que tenemos un pequeño problema, el tema del tráfico y el aparcamiento es un problema, pero la suerte que tenemos es que muchas de ellas viven cerca y consiguen venir andando. Pero también somos un gimnasio próximo, nos gusta decir que somos un gimnasio próximo porque trabajamos, entrenamos muy cerca de las personas que vienen con nosotros a entrenar. Estábamos muy próximos, las conocemos, mi mujer se conoce en nombre de todas las personas. Tenemos un trato muy directo y muy personal en ese sentido. Podríamos hablar más que yo creo que del término de gimnasio de una sala multifuncional porque durante todas las jornadas programáis diferentes actividades, como decías, comenzasteis con el aeróbic, pero ahora ofrecéis una amplia propuesta para todo tipo de públicos. Sí, la verdad es que a lo largo de estos 20 años hemos incorporado distintas actividades. No somos un gimnasio que nos gusta incorporar las novedades porque sí, nos gusta incorporar actividades que a nosotros nos gustan, que creemos que son beneficiosas, no por el hecho de ser nuevas, sino porque funcionen. Queremos que las actividades que incorporamos lleguen a este gimnasio para quedarse. O sea, hay una tendencia y sobre todo en el mundo del gimnasio muy generalizada a incorporar siempre lo nuevo, independientemente de que si funciona o no funciona. Nosotros queremos incorporar actividades beneficiosas que funcionen y ya te digo que vengan para quedarse. En ese sentido, con el tiempo hemos ido incorporando muchísimas actividades. A partir del aeróbic, luego ya incorporamos tonificación, incorporamos aeróbic, pilates y una actividad nueva, eso sí, que es el cangui-jump. Vamos a presentar, aunque ya hablaremos en futuros programas de estas botas, pero que podemos adelantar a los espectadores. Pues sí, mira Dani, me gustaría presentarte casi, 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 casi en exclusiva. Tenemos que decir que hemos sido el primer gimnasio en incorporar esta actividad. Pues es una actividad muy divertida, muy energética, que se desarrolla con este tipo de botas, que son las botas cangu. La actividad se desarrolla, se llama cangui-jumps. Entonces, como podéis observar, son unas botas parecidas a las del patinaje en línea, donde en lugar de las ruedas se las ha sustituido por un elemento de amortiguación. Esto lo que consigue es que el peso de nuestro cuerpo sea absorbido mediante la práctica de la actividad. Decir que es una actividad muy parecida a la actividad coreografiada del aeróbic. En lugar de tener nuestras zapatillas, sustituimos por estas botas. Entonces, lo que hace es, a medida que vamos saltando, desarrollando la coreografía, absorbe el peso de nuestro cuerpo con este sistema de amortiguación y nos lo devuelve en forma de rebote. Con lo cual, conseguimos hacer una actividad muy, muy divertida, con una ligera sensación de ingravidez. Esto es como estar bailando encima de un trampolín, prácticamente, lo cual es una actividad muy divertida. La diferencia es que en un trampolín no te puedes mover del sitio, una cama elástica no te puedes mover del sitio, pero con esto te puedes mover absolutamente por toda la sala. Hablábamos del cangú, que es una de las actividades estrella, que hablaremos próximamente también de ella. Decíamos que tenéis grupos reducidos también para tener un mayor trato, digamos, directo a todos los usuarios del gimnasio. Claro, efectivamente. La línea que te decía de gimnasio urbano de proximidad, la proximidad con nuestros clientes, hace que tengamos grupos reducidos y plazas limitadas. Actualmente estamos dando 50 horas de clases colectivas a la semana, repartidas en diferentes horarios, y son todos, todos, todos grupos muy reducidos, muy directos, con un concepto, permíteme la expresión, Dani, y un concepto casi artesano del entrenamiento, por la proximidad, por la cercanía a nuestro público, a las mujeres que vienen a entrenar. Si nos queda algo más que apuntar en lo que estamos hoy presentando de este gimnasio, gimnasio ya. Bueno, básicamente es una presentación global, un poco para que se conozca la sala, y yo creo que si desarrollamos programas sucesivos, pues iremos viendo un poco con más detalle las distintas actividades que hacemos aquí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este gimnasio, y volveremos a vernos pronto. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Pues ya saben, las puertas del gimnasio, Jan, están abiertas para todos ustedes, para todas vosotras, mejor dicho, en la Plaza del Carrasco. ¡Gracias!